4 de la tarde en punto, nos encontramos en la intersección de las calles Urquiza y Estrada. En este lugar se acaba de producir un violento accidente de tránsito con una colisión, el cual tuvo como principales protagonistas a los conductores de dos vehículos que circulaban por estas arterias y también a una camioneta que se encontraba estacionada en este lugar, la cual también tuvo algunos daños materiales en su parte trasera. Les comentamos a ustedes que según pudimos conocer, el vehículo Renault Logan, afectado al servicio de taxis, circulaba por calle Estrada y este habría sido embestido por el conductor de un Renault Logan que hacía lo propio por calle Urquiza. Finalmente el taxi detuvo su marcha colisionando con la parte trasera de una camioneta Toyota Hilux, la cual tuvo algunos daños en su parte trasera. Intervino en esta colisión personal policial del Comando Radioeléctrico y a su vez se solicitó la presencia de personal de la División Tránsito Municipal. Podemos conocer que en el vehículo Renault Clio se desplazaba una familia, afortunadamente no hubo que lamentar personas heridas, si bien se hizo presente una ambulancia del Hospital Regional, lo hizo solamente de manera preventiva. Reiteramos entonces, esquina de las calles Urquiza y Estrada, un nuevo accidente de tránsito, una nueva colisión con tres automóviles involucrados, dos de ellos en este caso que se encontraban circulando y este último que mencionamos recién, una camioneta Toyota Hilux, fue embestida en su parte trasera. Nuevo accidente de tránsito, esquina de Urquiza y Estrada, la colisión que se produjo en la tarde de esta jornada de día jueves.